El Fútbol Club Barcelona Rígal consigue una victoria de mérito tras batir por 83 a 89 a un Correos Oblusensbombus. Y eso que los hombres de Xavi Pascual arrancaron con recital del pianista Erasem Lorbeck. 9 puntos en el primer periodo para el esloveno, que se vio secundado también por el buen aser del capitán, Juan Carlos Navarro. A pesar del asierto de los hombres de Xavi Pascual, las ventajas eran locales. Moncho Fernández apoyó su juego en el buen aser de Milpalacio, que aquí con algo de suerte anota el triple sobre la bocina. El buen aser del base que acabó el partido con 15 puntos permitía al equipo de Moncho Fernández marcharse por delante al descanso. Fijaros si no, en qué canastón consigue frente a la defensa de Marcelinho Huertas para dejar el partido al descanso 40 a 35 a favor de los suyos. Tras la reanudación asistimos a un festival anotador desde más allá de la línea de 6'75. Evi Eri anotaba 2, convirtiéndose en el mejor jugador del partido con 25 de valoración. Y Alberto Corbacho se sumaba a la fiesta, veía el aro como una piscina y llevaba a su equipo hasta 12 puntos arriba en el tercer periodo. Al rescate tenía que acudir enle siempre Juan Carlos Navarro, que aquí le saca el 2 más 1 al Tuqui Bulfoni. Gran partido de la bomba, que cerró el encuentro con 22 puntos. Entrábamos en una recta final donde tenían que aparecer los héroes y Libon Kendall le colocaba este gran tapón a Marcelinho Huertas. El Barça conseguía ponerse por delante, pero la emoción llegaría en los instantes finales. Deron Washington consigue el mate con la falta de Chuck Cateson igualando el partido. Los nervios suelen pasar factura en la recta final de los partidos, pero Alberto Corbacho ponía los suyos dos arriba a falta de dos minutos con este triple. Sin embargo el cuadro gallego aprendió que donde las dan las toman el cuadro azulgrana resolvió el partido desde más allá del arco de 6'75 con tres triples consecutivos. Silla iguala si Michael remontaba en el encuentro y Marcelinho Huertas le ponía la puntilla. Quinta victoria consecutiva de los hombres de Xavi Pascual, que no pierden el ritmo del Real Madrid en la lucha por el liderato.